Hola, mi esposo ha sido alcohólico y adicto a los, no se le bien, dice epioides, mayor parte de su vida. Se internó y duró casi un año, tenía ocho años limpio y sirviendo en la iglesia. En su último viaje a República Dominicana a ver a mamá, llegó cambiado y tomando incontrolable. Él dice que es la enfermedad de su mamá. Se fue a República Dominicana hace dos semanas y me dice que anda dando asco, borracho el día entero. Tenemos 13 años y dos niños, estoy desesperada, no sé qué hacer. Los opioides son como medicamentos, ¿verdad? Fuertes para el dolor, algo así. Y muchas veces la gente lo consume y termina adicto, ¿no? Sí, cuando hablamos de opioides hablamos de drogas, realmente. Ahí está la cocaína y sus derivados y la verdad que lo que tuvo fue una recaída. O sea, una recaída. En la adicción toda la recuperación tiene recaída. Si no estamos vigilantes. Recordar que la adicción no se cura. Virginia, él salió de su casa, tal vez de su entorno y su apoyo y su sistema familiar para acá. Y aquí está, ya tú sabes, suelto. Sí, es importante. Nosotros damos seguimiento. Para eso existen los grupos de ayuda. También existen grupos de apoyo que fomentamos para que se integre. Porque a veces la persona entiende que ya pudo resolver un problema a nivel temporal. Y no, la condición de adicción no tiene cura conocida. Es una enfermedad que así como la hipertensión, como la diabetes, tú aprendes a vivir con ella. Pero vigilante, haciendo cosas que le den sentido a tu vida, estimulando actividades sociales, recreativas, saludables y eso. Porque no es que ya tú tuviste un tiempo en un sitio y resolviste el problema. Tienes que darte un seguimiento de un estilo de vida saludable. Que se puede, Fausto. Sí, 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 que se puede. Entonces, en cualquier momento, tú puedes desencadenar una justificación de algo. Una enfermedad familiar, la pérdida de un trabajo, un tema con los hijos. Y si tú no tienes herramienta en ese momento para poder manejar la situación, la situación entonces te va a manejar a ti por lo contrario.